El recital de las niñas estuvo maravilloso. Interpretaron a Rachmaninoff. A todos les encantó. A todos, menos a mí, claro, porque, por desgracia, yo no estaba. ¿Sabes por qué te contraté? Yo contrato siempre a la misma chica, a la moda, flaca, claro, y que adoran la revista. Pero a menudo se descubren, no sé, un fraude. Y estúpidas. Pero tú, con ese currículum impresionante y el discurso sobre tu gran valiosa ética profesional, pensé que podía ser diferente. Me dije a mí misma, adelante, dale una oportunidad. Contrata a la chica lista y gorda. Tenía una esperanza. Mi adiós, yo vivo de esperanzas. Pero terminaste defraudándome más que todas las chicas tontas. Es todo.